Mirenme con respetito, que el manso se hizo maldito Tres peloteros los bultos, sean grandes o sean chiquitos Si se va a hacer que sea luego, pa' divertirme un ratito Cuando no hay compro las broncas, oiganlo bien pajareros Digan que no se llenaron, y exijan a los caveros Quietas, narices, ansiosas, aquí está ya su polvero Traigo broncas con aquellos, que viven en los corrales Los diablos no son derechos, son carra de matorrales De ellos saco el picadillo, pa' la olla de los tamales Y yo no me aguito, compa Pepe, que al cabo pa' calar estamos Y arriba los jaliscienses, pariente Si no me creen, no me crean, a mí me valen opales Yo seguiré repartiendo mis polvos medicinales Soy el doctor Ocaver, el rey de los narizales Una noche de parranda, en un retén me pararon Me ordenan hacer el cuatro, pero se la pellizcaron Tres divinos pelicazos, lo borracho me quitaron Mi mano es para el amigo, mis balas pa'l traicionero Saludo a todos mis cuates, que anden tan bien de octaveros Macizos en el negocio, duro con los corraleros Saludo a todos mis cuates, que anden tan bien de octaveros Saludo a todos mis cuates, que anden tan bien de octaveros